Mi gente del canal yo soy Willy. Dios me bendiga. Espero que se encuentren todos muy bien. Acá estamos pues con otro vídeo más de regalando ropa. Le damos gracias verdad a la señora que nos mandó, me olvido el nombre, Alba. Doña Alba, la hija, el hijo y Doña María. Ya se me va quedando con el segundo vídeo. Felicidades, felicidades. Gracias por esta ropa. Todavía se quedó una parte de ropa ya porque no nos cabía, pero la vamos a regalar por otro lado. Así que nos venimos para darle a la puerta, verdad. Y seguimos, seguimos. Aquí tenemos a doña María, al hijo y al esposo. Y vamos a ver qué les encontramos ahí. María, ¿no le queda esta? Hola mi gente del canal yo soy Willy, gente bella. Pues aquí estamos con el segundo vídeo regalando ropa a las familias que... que uno pues... a las familias que pues necesitan, verdad. Entonces esperamos que les gusten los vídeos, mi gente. Y... y sigan ahí pendientes siempre viendo los vídeos, verdad. Porque recuerden que... pues todo esto es posible gracias a ustedes. Mire doña María. Pal frío, mira. Hágase para acá pues. Yo no sé por qué están allá. No me tenga miedo doña María. No, no le tengo miedo. Mire este chaleco, Beto. Tiene su chalequito por dentro. Tiene la blusita. De verdad. Que se le ponga guapa. Bien guapa. Bien guapa doña María. Mire este chaleco Beto. ¿No le gusta? Bien. ¿Te parece? Me lo pongo pa. Ah pues. Mire doña María, para que duerma, mire. De noche. De noche y de día. De noche. Entonces cómo, hijo. La cosa que duerma. Este es otro chaleco? Ajá. Ay para el frío, mire. Mire ahorita está bien helado, verdad. Como ha cambiado el clima usted. La doña Mariana me dio ropa. No, gracias caballero. En otra ocasión. Está muy grande. Está bonita. Se me quedan conmigo. Mire doña María, le vamos a dar tres tazas también, mire. Que la señora, esta que mandó la, la señora que mandó la caja, mandó también unas tazas, verdad. Dijo que las regaláramos. Yo sé que usted pues, tiene necesidad más. Una para cada uno. Una para usted. La rosada es suya, mire. Para su esposo y para Beto. Vale. Ya sabe. Ya yo a ellos. Adiós. Mire esa. Mire esa. Esa no le queda a él. No, muy grande. Muy chica. Muy bonito. Hoy no ha ido a traer leña. ¿No ha ido? No. Quiero ir a las tiendas, no quiero dar leña. Si puede, se puede caer mañana. Es que así es peligroso. Si. Se puede caer. Se va y mañana le va a traer manojo. Cuando viene le va a traer manojito. Si porque está. Está liso. ¿Verdad? Si. Cuando hay calor. Ajá. O fría también, ¿verdad? Sí, también fría. Se cubre bastante porque cualquier animal o algo le ayuda a la camisa. Es para Beto ver. Hago un modo. Vaya pues. Ya encontramos algo, ¿verdad? Para todos los tres. Está bueno. Va, doña María, se me cuida hoy. Me agradezco mucho. Va pues. Jajaja. Ahí venimos otro día, primero día. Vaya. Ahí. Se toman las pastillas así, como yo le dije. Vaya. Ajá. Ya tengo días de estar así. Sí, ¿verdad? Ajá. Eso le van a caer bien, primero día. Ajá. Bueno, pues mi gente, seguimos. Vaya pues. Gracias, Canelo. Vaya pues. Venga, gallito. Venga, gallito. Venga, gallito. Venga para acá, gallito. Venga, gallito. ¿Será que le queda muy grande esta a usted, gallito? ¿O no le gusta? Ahí está. Ahí está. O esta. Ahí hay otra. Mira, esa está bonita. Mira. Aquí estamos con el famoso Don Goyito, mi gente. Mira. Le queda grande, ¿verdad? Sí, no. Era muy grande el difunto ese, mi mamá. Ja, 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 ja. ¿Qué te queda? Muy bien. ¿Seguro? ¿Chornos usados? Este le queda a Don Goyito, ve. Ajá. Don Goyito, ve. Mire, hoy sí le dio el punto, Marisela, y ve. Mira. Mira. Esa está bonita. Esa sí, diga usted. Esa es que tenía la granja. Esa es que tenía la granja. No le gusta cuánto para... ...cabotar la granja. Mira, Elvia. ¿Nos da chorba, Elvia? Esa es que nos da chorba, Elvia. Es bien para dormir, sí. Mira. Mira, mira, Don Goyito. Mira, Doña Rosa. ¿Te gusta? La fue. ¿Te gusta? La fue. Adiós. Ajá, yo me los pongo cuando voy a cortar o alguna cosa con los pantalones. Mira este otro. Ajá, porque para ir a cortar café hay que agarrar el pantalón porque es peligroso va. Ajá. Un resbalón usted. Así es que el día vino una camina que me regaló uno ahí, lo ocupe cuando fui. Mira este sí. Mira esta, qué bonita. La blusa. Ajá. Esa le queda a su esposa, mira, Don Goyito. Está bonita. Está bonita. ¿Qué opina usted? Como usted sabe, va. Está bonita. ¿Sí? Esa moradita también está bonita. ¿Y por la señora? Pero ella no usa escotado, ¿no? No. ¿Y así manguitas largas no usa ella? Regáleme esa morada, yo si me la pongo así. ¿Esta? No, la otra. No, la otra. Esa señora Mari. ¿Esta? Ajá. Esa. Qué bonita. Miren un hueito para las almohadas, miren. Ajá. Para las almohadas de sus camas, miren. Ajá. Bueno, pues, encontramos algo para cada uno, ¿verdad? Sí. Ajá. Ajá, déjela. Hay que se venga hoy. Ajá. Ajá. Así es de que, muy agradecido por todo lo que nos han traído. ¿Está bien, Tangoito? Damos gracias a todos los que nos han sequeado y damos gracias a los que han enviado esta ayuda para nosotros de pobres aquí a estos lugares. Así es de que damos gracias por todo y que el Señor siempre me los ayude y que me los bendizca. Ahí están trabajando. Está bien, Tangoito. Ajá. Ahí se cuidan mucho hoy, ¿no? Vale, gracias, pues. Ay, nos seguimos viendo cualquier día de esos. Vale, está bien. Vale, pues yo les bendiga. ¿Tienes, Tangoito? Sí. Venga, muchacha seria. ¿Ves ese corte de cabello, Mari? Ajá. Así le hay que atraer a mi mamá. ¿A la Luqui? Ajá. Va, Luqui, aquí hayamos una parecida a usted. Esa para usted, mire. Mira, ella presente ahí ya. ¿A la Luqui? Va, Luqui, aquí hayamos una parecida a usted. Mira, ella presente ahí ya. ¿Viste otra? Sí, también. ¿A la iglesia? ¿Bien? A la escuelita, a la iglesia. ¿Viste otra? ¿A la escuelita? ¿A la escuelita? ¿A esta le queda a ella? Vamos a ver a quién le queda a ella. ¿Va a tener suerte a la que le quede? La chiquitina. ¿A ella le queda? ¿A la chiquita? Sí. A ver. A ver. Ah, bien. ¡Ay! Ya veo qué suerte la que usted tiene. Sí, se baña usted. Ay, querido, yo ya no me voy a... Yo casi no tengo suerte. Va que usted se baña, mi amor. ¿Va que usted se baña? Sí, ya veo. Ella se baña para tener suerte. ¿Otra vez? Para el pantaloncito. ¿Su niña esa? Ajá, las mías son. ¿Las suyas son? ¿Las suyas son? ¿Las suyas? Es la calle y el que anda andando. Y el varón, es que yo la llamaba conocida a ella. Ajá, es donde ella. Es que ustedes son hermanas. Sí. Y es que son igualitas, ¿no? Ajá. ¿Va? Sí. ¿Cómo es? Estira. Ajá. 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 ¿Y esa, mire? Ajá. Estira. ¿Tu niño qué edad tiene? Sí. Ocho años. Pero, ¿cómo será él? ¿Cómo ha comido? Díganos usted. Ajá. Es que se vende tortillas. Ajá. Ya le venden a un muchacho y... ¿Eso sí? Ajá. Se ve más grande abajo. Ajá. 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 Mira este, qué bonito. Ajá. Bonito. Como le queda, como el delgado. Ajá. Esa es la ventaja. Ajá. 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 No le diga tanto a ti porque viera cómo... Ajá. No le diga tanto a ti porque viera cómo... Ajá. 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 No, yo lo digo porque está bien, ¿verdad? Ajá. 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 Preek bien. Yo soy pareja, pareja. Ajá. So es chiquita pero aquí sí tiene, vado. Ajá. Ajá. Lo que ella no tenga, dice.. Ajá. Lo que ella no tenga ella lo tiene. Ve, qué virtudes. Ajá. Por eso ella no se tiene que sentir Eugenio. Ajá sí es. Miren, llegamos a dar dos tazas también, ve. Oh no. Gracias. Esto es. Gracias. Para el canchecito. Ajá sí. Venga, le voy a dar dos casas. Para que tome su cafecito, oye. Ha estado contenta, ¿verdad? Gracias. Por la ropa y muchas gracias. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué quieres hacer? ¿Verdad? ¿Quieres un salón? ¿Cantarón no usan? No. ¿Quieres un alfand? Aquí no quieres alfandar. ¿Usted no usa alfandar? ¡No! ¿Qué es lo que está pasando? ¡No, no! para su hija para su hija va a cumplir 15 años ahí está ella bueno a lo grande tiene solución a lo chiquito más tiene solución y mira yo mira esta no deja la mamá que se venga con la mamá que se venga con la mamá eso es para ganar regálame ese a mi al niño mujeres ustedes están tinchos para falda este diabo alguna más para que no tengas no hay más para mi niño ya sentiste de hoy ese te quedamos gracias de varón no lleva más tiempo y ahorita viene a decir gracias cartera cuando van a volar bien que preciosa que preciosa esa yo gracias gracias él es es leque que es que es que es que es que es que es es Bueno, pues esperamos que les guste todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gente del canal, yo soy Willy. Pues aquí vamos a dejar este video de la entrega de ropa, que es el segundo video de la entrega de la ropa. Porque como se alargan los videos, no podemos dejarlos muy largos, ¿verdad? Pero todavía nos queda más ropa. Así que esté pendiente del próximo video. Y muchísimas gracias por haber visto el video. Espero que les haya gustado. Y que Dios me les bendiga. Pues sería que sería. O sea, pues con mucha seriedad. Ah, disculpe mi gente, pero ya andan por mal. Bueno mi gente linda, hasta aquí llegamos con este otro video. Esperen ahí los que vienen o los que vendrán, ¿verdad? Porque pues no se la ven. Entonces esperamos que les guste cada uno de los videos, ¿verdad? Y si no se suscrito al canal, se suscribanse, activa la campanita para que vean todas las notificaciones. Y si no se pierdan ni un video. ¡Bien! ¡Cuídense!